No amas a Jesus, te colonizo Ya de esto es una reivindicación de lo que es nuestra cultura ancestral Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que molo un montón Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodilla Fernando Issa, escucha mi teoría, hago un fogoncito, fíjense a travesía ¿Cuántos esclavos me vas a traer? Los que quepan en el barco, entonces te doy tres Como hoy se celebra el descubrimiento de América Nosotros queremos hacerle el contra a esa celebración Que para nosotros no tiene sentido Porque de hecho es el símbolo de la represión, de la colonización De la matanza que hubo hace muchos siglos Y que aunque hoy no se sigue matando de esa manera por parte de los colonizadores Seguimos siendo colonizados de diferentes formas O sea que seguimos en la misma situación que antes La colonización no es una celebración Sino que es la conmemoración de un genocidio, de un etnocidio, de un terricidio Que pasó hace más de 500 años Y por eso están nuestras manos que día a día reivindiquemos esa parte de la historia En la que nosotros vamos a darle voz y rostro a las víctimas Lo que hicimos fue una performance que va en marcha Y que llega a una plaza, a un punto Que es donde vamos a hacer como una explosión de la manifestación Que es donde vamos a gritar nuestro sentir Espero que esta manifestación no se quede en un día como hoy Sino que se expanda día tras día en el pensamiento y en el certín de las personas Tenemos que aprender a dejar de ser tan individualistas Y darnos cuenta que la historia no se puede simplemente quedar en eso No hablas mi idioma, te colonizo No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo Muévese tu ver culo, 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 tu ver culo, culo, tu ver culo, culo, culo Dame la patata, dame la patata, tata, tata, dame la patata Descubriendo un nuevo mundo Tu color, te colonizo Puso colonia Número 1 continente Hola, sí, perdona Bueno, soy Eric el Rojo Y lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás Concretamente 510 años antes que vosotros Así que nada, escuchad Gracias por ver el video